pero tú ves tú ves que se llevan muy bien y jaja estaría estaría en modo alerta de tóxico alerta dije yo no dije no no que no vaya un hombre a tu casa a cocinar jamás la casa la vida se trata de metas mientras me voy a ir porque yo no sé si en tu estado qué hora es acá ya te tienes que ir a dormir vaya a descansar señorita voy a descansar chicos a mí me encanta de la charla si queréis vuelvo otro día porque está muy guay me lo paso muy bien me encanta el chat tengo que decir te encanta el chat sí sí me río mucho con ellos estoy leyendo los todo el rato no veis que mira hacia abajo y cuando mira hacia abajo miro al chat porque porque me estoy riendo muy bien muy bien muy a nosotros también nos has caído muy bien así que bueno cuando quieras ahí vamos conversando y estoy extensible hasta no sé cuándo así que cuando tú quieras te pasas a saludar si quieres y me vas avisando vale yo en estos días pues voy a hacerlo desde siempre tri vrl bla bla si tú quieres o el chat te dice oye que venga y una y yo tengo un rato pues me conecto y vale me parece perfecto me parece perfecto espectacular espectacular ha sido un placer hablar contigo una pregunta tu nombre es y una y una y una y una porque son dos l vale tú dijiste el otro día que querías aprender catalán ajá el valenciano es muy parecido al catalán en mi nombre está en valenciano y una me puedes llamar luna porque y una es luna en castellano pero si quieres llamarme en valenciano dices y una y una y como como te gustaría que te llame como tú quieras como te sea más cómodo a mí me gustan las dos ok perfecto 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 y una buena ha sido un gusto vaya a descansar igualmente muchas gracias por pasarte un besito y muchísimas gracias por a ti a ti a ti no hay dedicado chao cuánto duró la conversa chat dos horas no tres cuatro y dos horas y media y tocata no tocata no me ha dicho nada a ver a ver ¡Gracias!